¡SALUDO CON LA FANATIC TOYS! ¿Qué pasa fanáticos del coche fantástico? Bienvenidos al show de FANATIC TOYS VS ENTREGAS DEL TALLA Y hoy la cosa ya va entrando en complicación Porque aquí tenemos que hoy vamos a montar el fascículo 5 Pero ya tenemos, aquí es el fascículo 5 Que es la placa de circuito impreso de la luz del escáner La PCB, carcasa interior del escáner Compartimiento de pilas con el interruptor Travesaño delantero Tornillos Y tornillos Tornillos AP y tornillos BP Y vamos a ir montando Pues necesitamos La entrega 5 La entrega 2 Aquí la tenemos La entrega 2 Y la entrega 4 En la cual vamos a comenzar a montar Primeramente La entrega 4 Es lo que viene explicado en el manual Lo que vamos a montar primero va a ser La barra de dirección ¿Vale? Pero si nos dice Que piezas tenemos aquí Por ejemplo este pedazo de trozo de hierro Que viene aquí dentro Que es el Travesaño delantero derecho del chasis Que esto es este pedazo de trozo de hierro que hay aquí ¿Vale? Luego le echaremos un vistazo Y la caja con la unidad Para sacar el Para encender El kit Voy a poner unas tijeras Perdón por la ausencia Me fui A por unas tijeras Para abrir Estos fascículos Este fascículo Pues como os comentaba Ahí tenemos la unidad Para las pilas Para encender el kit Las luces del escáner Tornillos AP Y no sé qué más Y BP Ahí los tenemos AP y BP ¿Vale? Pero primeramente Antes de llegar a esta entrega El primer paso nos sugiere Recuperar las piezas del volante Del fascículo 4 Vamos a hacer La angulación Y el fascículo 4 Recordamos que son Estas otras piezas que sobraron Y aquí ya Pues nos dice Que tenemos que ir Haciendo con estas otras piezas Que en su día Nos sobraron Y que ahora Vamos a montar Ahí veo en el volante Knight to Tosan Ahí lo podemos ver Knight to Tosan Ole que guapo Y girando el volante Y girando el volante En esta posición Le tenemos que insertar Por detrás Lo que viene siendo El logo del caballo A ver si es el caballo No No Este es el yelmo A lo largo de la historia Y pues ahí tenemos El caballo Y este es en su caso El Yo diría que es el yelmo Si es un casco del medieval Que es como se representaba La justicia Pues nada más Que nos pide Que esto lo insertemos En el volante De esta manera Esperad un poco Que no de esa Es de otra Esto pequeñico ahí Ahí vamos Así Tiene que entrar ahí Y por el otro lado Pues esto se va a ver Tal que así Y yo ahí Veo un caballo ahora Y si le doy la vuelta Veo un casco Puede ser esto cierto Supuestamente Si Está Bien Pues vale Pues así se queda Vale Acto seguido de esto Hemos de coger La barra de la dirección Que la tenemos aquí Vamos a ampliar La barra de la dirección Y debemos de acoplarla Por la parte de atrás Tal que así Y Fija ambas piezas Con dos tornillos GM BP GM Aquí los tenemos Todo esto Dos tornillos GM O vamos a por los tornillos GM Que los tenemos aquí Que nos sobraron la otra vez Dos GM Duechiem Así que le vamos a dar A ver si todo sale A pedir de boca Y conseguimos encender Ese fabuloso escáner de kit Todo chido Liro Con ya con sus luces Y con todo Y bueno Pues ahí la falta en hacer Es meter Estos tornillos Dentro De sus bujeros Sea lo más recto posible Aunque con la barra de dirección Al lado No creas que es tan fácil Así que debemos de unirlo Ahí Que entre bien Esto es metal Metal Chuletita La barra de dirección Es un trozo de hierro Que lo flipas Luego ya verás A lo que pesa el coche Cuando esté terminado Dicen que Siete kilos y medio Yo creo que Terminar el coche Va a pesar como unos Diez kiletes Diez kiletes Ni más ni menos Así que ponemos El siguiente tornillo Y pues Hacemos lo mismo Lo atornillamos En el agujeriqui Espera Que se me sale del pilar Es que el agujerico Viene justo al tornillico ¿Sabes? Relojero suizo Vamos para adentro Tornillito Ya tendremos montado Postor volante Y luego ya Si nos va a pedir Empezar Con lo siguiente Que es ya El escáner de kit El cual yo antes de colocar Pienso probar Que funcione Así que Tornillitos apretados Bien Bien apretados Bien apretadetes Ahí Chido Little rounds Y ya tenemos El volantuco Del kit Que yo para mi Que va así Tal cual Va así El volantico Del kit ¿Vale? Ya tenemos esto Que es la barra De la dirección Y luego esto irá montado En el salpicadero Del coche Esto lo meteremos Por ahí Esto irá puesto En el salpicadero Y se quedará El volante Tal que así Ahí podemos ver Cómo va a lucir Esta piecita Muy 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 bonito La verdad Se queda Que espectacular Ahora ya no podemos Poner eso ahí Ya tenemos Que cambiarlo De sitio No nos cabe Y este Iba aquí dentro Porque tampoco Lo sabía Bueno pues este De momento Se finí Escáner Ven a mi Aquí tenemos El escáner Uy que nervios Que ganas tengo De encenderlo Que ganas tengo De encenderlo Voy a apagar Las luces Y todo Para verlo De la oscuridad Nada No No Mijo Pedazo trasto Pedazo trasto Se le tiene Conjunto De parachoques Del fascículo 2 Acopla la placa Pcb De wine La placa está ¿Dónde está la placa? Abajo Y los tornillos Y los tornillos arriba Vale Estos tornillos General Motor Los GM Van de esta caja De esa caja van Esto es el escáner Los tornillos Más tornillos GM Tornillos que hay Por todos los lados Que son De la entrega Número 2 Esto es una locura Ahora ya nos pide Que abramos aquí Todo esto Lo cual que vamos A proceder primero Es a probar Que funcionen Las luces Antes de montar Nada Porque si no funcionan Las luces Que yo espero Que sí Que no tenga problemas Pero mi Mi compadre En uno Me ha dicho Que a algunas personas No No se les entiende Enciende Vale Vienen dos piezas Que serían Y tornillos AP Dentro Vale Aquí tenemos Los cabluki Dicabliki Y el interruptor On Off Aquí está Vale Y tenemos En el otra parte La unidad de luces También viene esto Que luego va a ir colocado En la morrera De kit Aquí Supongo que irá Así Aquí Pim pam Tal cual así Pero previo a esto Va la otra Debajo Ahí Esta irá Aquí ¿Vale? Pero antes de eso Vamos a abrir La otra parte Estas tijeras Que no No cortan como yo quiero Más bien muerden Ay que muerden Como los tiburones La siguiente pieza Es esto Que es un pedazo Trozo de hierro Que es para luego Para el chasis Y la unidad De las luces Que está Aquí Vale Estos son las luces De kit Tenemos que enchufar Esto A esto Y va Así conectado Tiene aquí un hueco Y aquí tiene una especie De pestaña Entonces hemos de hacer Que coincida eso Todo ahí Y conectarlo O no Pues así Es bajo Si El penache Aquí estoy Así Esto va Ahí Así Ahora esperemos Que funcione Le vamos a poner Las pilas Cuatro pilitas De estas Del mando De la tele Una Dos Tres Y cuatro Y vamos Enseguidica A darle Al on Y funciona Va a estar Muy guapo Güey Vamos a desconectarlo Para que luego Lo montemos Otra vez Vale Ya lo tenemos Desmontado Con las pilas Puestas Y apagado Vamos a montarlo Güey Si funcionó Y esto 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 es un trozaco De hierro Que es el travesaño Delantero O algo De eso Pone Pero esto De momento No lo vamos A usar Esto Para más Para adelante Así que lo vamos A dejar En su sitio De momento Vamos a empezar Con lo que nos dice Del escáner Fija la placa Con dos tornillos AP Vale Aquí tenemos Tornillos AP Y vienen dos Nada más Y que vamos A sacar estos Dos tornillos AP Dos AP Tornillos Y mi placa No está Ovalada Y lo de los agujeros De los tornillos No es Redondo Me dije Que la tengo que doblar Yo ¿Qué me estás contando? Así viene con el chip Para afuera Pero esto no puede ser Que lo tenga que doblar Yo si lo doblo Se rompe Fijaros que esto Es como que Es recto Y esto está angulado ¿Vale? Entonces como que Tiene que acoplar ahí Pero yo no me fui Un carajo De hacer esto O sea Pero ni un carajo Esperemos que sea flexible Si Recible Si que es Ahora Tal cual Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De funciero Porque flipas Con la pirula O sea Tengo que poner Así el escáner Por aquí Y centrarlo En los agujericos Bien Porque si no Luego el otro No nos va a coincidir Y meterle ahí Los tornilletes Algo que yo creo Que se ha desplazado Yo creo que se ha desplazado ¿Sabes? Y no te creas que Tan fácil Como dice el manual ¿Eh? Os acordáis ¿No? Lo fácil que tiene Esto de alta ya Esto de alta ya Lo que tiene Es que son Que mienten más Que huelen Esto mienten más Que huelen Montaje fácil Dice ¿Sabes? Cuadra tú Todo esto aquí Para que luego Cuadre el otro allí No se lo creen Ni ellos Tío A ver si lo puedo hacer Así Mejor Coge Tercalipo Esto es una locura Esto de alta ya Se les va la cabeza Mucho Ya os lo digo yo Las luces Tienen que estar Unas en cada agujero Ahí Tal que ahí Y luego de apretarlo Así No pues Paranoia Pues cuando yo Acabe con esto Esto ya no va No te lo digo yo Un tornillo Que ha entrado ahí No lo voy a apretar Demasiado Simplemente Para que entre Porque seguramente Esto Lo tenga Que menear Un pelín 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 Nada más Pues no Está perfecto Ahí Vamos a poner Otro tornillo Pues esto Esto es lo simple Esperaos que Lleguemos a lo complicado Ahí está Y ahora Claro Supongo yo En tal que lo vayamos Apretando Se irá entrando A su posición Como debe de ser Ahí vamos Acopla Pero vamos Miedo Nada a mí Cuando lo he visto Y esto va a ir Recomienda No apretar En exceso Porque es Delicado Que te caras ¿Vale? Pues ese paso Ya lo hemos hecho Ahora el siguiente Es Esta piezuzca Y ponerla Con dos tornillos BP AM GM Tornillos BP Aquí Tornillos BP Dos Tornillos BP Para fijar Esta Structuriki Aquí Ahora ya Todo Tiene un sentido Así se va A poner ahí Y vamos A sacar Dos tornillos BP Y ya Pues nos va A quedar Nada más Que Nada más Que nos va A quedar Ya encenderlo Lo único Ya Encenderlo Me maten Que lo vamos A encender Si no me lo Cargan El camino Porque antes Si que se Encendía Se encenderá Que me lo Carga Pues que no Se encenderá Tal cual Tal cual Mijos Pues ahí están Dos tornillos BP No se ha querido Despegar Condenado Vamos a insertar El primero De los tornillos BP Lo vamos a colocar En su lugar Ahí lo tenemos Boom Sacacha Como decía En la música Para los 90 Tenemos uno Y el otro Destornillador Y Boom Atornillar El one page Atornillar El one page Y lo que tenemos Aquí ya Es un prodigio De la ciencia Es un pedazo De cacharro Que lo flipas Y el otro Va pues Aquí Y lo que tenemos Lusintri Me hace entrarlo bien Ahí Chachi que sí Chachi que no Y Enroscamos Ahí tal cual Para adentro En una marrullada Que guapada La verdad Es que Hay que tomarse No con calma No Acaba de En cángamo En cángamo En huma De la luz En perfectamente Condiciones Es una gozada En medio En cángamo Se lo dedico A mi hermano Almeida Por si ve el vídeo En el modo Con el cángamo Y yo Los niños Los niños No te muerden Con el plástico O el romper O el romper En el plástico Ahí lo tenemos Chulada Marrufle Vamos a darle Cuánada A la luz Enchufamos La materia Gris Veámoslo Por aquí Viene Por aquí Va Tacata Pin Madre mía Mera Que bonito Madre mía Mola Chulada De maíz Prieto Como os he dicho Yo voy a apagar Las luces Así un poco Para verlo también Lo que viene siendo En la oscuridad Porque yo quiero verlo Esto a la oscuridad Chulada de papaya Vamos Como se ve Migos El escáner De kit Esto si está Guapo Migo Mira 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 Impresionante Perfeccional Talla Mola El kit Se sale Tío Míralo Míralo Mijo Como tenerlo Ahí El kit In forever Alone For you Forever Alone For you Torquita Ahí Que Que no está guapo El jodido No Me quemó Que chulada Full por cien Sabes Ya con el capocico Boom Se ve mucho menos La parte trasera De la luz Y lo descubrimos Se ve bastante mal Pero así ya Impresiona El kit Madre mía Que chulada Tío Que chulada Fijaros Fijaros Madre mía Y hoy también Todo ha fluido Pude yo solo We Yo solito Lo hice todo Me lo he currado Mijo Me lo he currado Ahí lo tenemos Tío A mi me encanta Ahora si Que os lo digo De verdad Que esto es Una puta hermosura Que os voy a decir Y yo Que os voy a decir Pero ya con esto Ya con esto Satisfecho Satisfecho Satisfaction Full paper Mira Michael Michael ¿Estás muerto o no? Pues ya lo tenemos Ahí tío Está muy guapo Está padrísimo Esto si es la pura chuleta Pedazo de pepino Pedazo de pepino Bueno amigos Pues ya está Ya os he montado El escáner Ya no me quedan Más entregas Del coche Fantástico En mi casa Hasta en la quinta La última que recibí A la espera además A ver si me llegan Mis otras cuatro entregas Y ya pues Podemos continuar Con este A ver si me llega El Iron Man También Y podemos continuar Con el Iron Man Al cine Y podemos continuar Con el Iron Man Y con el coche Fantástico Que es tan chido Pero hay que hacerlo Bastante bien Aunque sea un montaje Que lo hagas tú mismo Hay que ir con su delicadeza Y bueno Si te mola lo que estás viendo Ya sabes Aquí lo vamos a montar En terrico Todo el coche Este Mira 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 Suscríbete al canal Para seguirme viendo Vídeos como este Chulata de maíz Prieto Con acento ruso Chulata Chulata Así que lo he Más puesto el kit Madre mía Suscribiros al canal Que lo vamos a montar Aquí paso a paso En el anterior vídeo Todo fluyó Hoy todo ha fluido Pero hay días Que no fluye Y me cago en todo Así que ya sabéis Suscribiros al canal Dejarnos vuestro like Que es gratis Que no haces daño a nadie Y cuando os suscribáis Recordaros de Activar la campanita Para que cada vez Que subamos un vídeo Bueno Esto ya con los foquitos Ahí impresionante Os llegue En el acto Y para los que ya estáis suscritos Enhorabuena a los ganadores Ya dije Mi Mi instagram Es Fanatic Toy No toys Fanatic Toy Me mandáis por privado Ya lo habéis hecho algunos Tener paciencia Porque Aquí en España Estamos jodidos Los que trabajamos Con los ERTE El mes pasado No cobré Ya veremos que pasa este Pero tranquilos Que a todos y a cada uno de vosotros Os va a llegar vuestro regalo Y pues como siempre Deciros Como ya lo sabéis Los que sois asidos del canal Hasta luego Y os queremos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!